No era la fila para recoger a los pequeños de la escuela. En realidad, fueron decenas de automovilistas que esperaban su turno para cumplir con la verificación vehicular. En el verificentro del Jobo, en el puerto de Veracruz, los conductores llegaron desde antes de las 4 de la mañana. Desde las 4 y media estoy aquí. ¿Y hay gente de las 4 y media de la mañana? Ya me tocó la ficha número 42. Yo vine el sábado pasado y lamentablemente no pasó mi camioneta. Ahorita ya le hice la afinación y ahorita estamos en espera a ver qué tal. Pero sí, el sábado igual nuevamente me demoré 7 horas y media aquí. Quienes corrieron con suerte como don Ernesto salieron con engomado y por un buen rato se olvidarán de estas filas y la espera de más de 7 horas. Sí, un poquito atrasado. Pero ya, gracias a Dios salimos. Ya quedó. Sí. Ya liberó ese pendiente. Ya quedó fuera, ya quedamos. Hasta le cambió la cara, señor. No, sí, va a sumar. Pues era la primera vez que vengo y salió bien todo. Este lunes 29 de febrero venció el plazo de verificación para los autos con placas de terminación 5 y 6, por lo que el servicio estuvo más que saturado. A finales de enero y a principios de febrero sí estuvimos más desahogados, pero ahorita ya se acumuló el gran parque vehicular que hay en la zona cornubora Veracruz, acá del río Medellín. La prueba se lleva aproximadamente 15 minutos en lo que paga el usuario y se hace la inspección visual, la de humo y la de emisión de gases. Aquí la mayor demora es por las largas filas que hay ahorita. Durante marzo y abril tocará el turno de verificar a las terminaciones 7 y 8, así como 3 y 4. Con imágenes de Genaro Rodríguez, Martín Ramírez, más noticias.